Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eras tú El violador eres tú El estado obrador es un marco violador El estado obrador es un marco violador El violador eres tú Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú El violador eres tú El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador El violador era tú Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era tú El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador El violador era tú Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era tú El violador eres tú El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador El violador era tú Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador eras tú El violador eres tú El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador El violador eres tú Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador eras tú El violador eres tú El Estado ofresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado ofresor es un macho violador. El Estado ofresor es un macho violador. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía, y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía, el violador eras tú, el violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador, el violador eras tú. El Estado opresor es un macho violador, el violador eras tú. El Estado opresor es un macho violador, el violador eras tú. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía, y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía, el violador eras tú, el violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador, el violador eras tú.